Hola, mi nombre es Zaira Ramírez, yo soy una dietista registrada en CBHA. Crecí en Madowa y atendí Central Washington University después de la secundaria. Empecé en CBHA como educadora de salud con la intención de volver a la escuela y convertirme en nutricionista. Me encanta la comida, y aunque esa podría haber sido una de las razones por cual decidí dedicarme a esta carrera, también me preocupa y me importa prevenir y controlar las enfermedades crónicas. A lo largo de la vida aprendí lo vital que es la educación nutricional en nuestra comunidad. Habiendo nacido y crecido en la cultura hispana, espero ayudar a los pacientes a alcanzar sus metas de salud mientras mantengan sus comidas favoritas. Contáctenos para trabajar juntos y ayudarles que sea más saludable.